¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo de modo carrera con el Liverpool chicos Volvemos con los Reds de la Premier y tenemos por delante un pedazo de episodio increíble Tenemos 3 auténticos partidazos que os voy a enseñar ahora Como veis comenzamos jugando contra el Arsenal porque el Arsenal va quinto El Arsenal se está jugando muchas cosas porque si ganase pues incluso se podría llegar a poner tercero Y obviamente pues está luchando por esas posiciones de Champions League Así que va a ser un partido bastante importante además como veis jugamos en casa del Arsenal Jugamos allí en el Emirates así que la cosa va a estar chunguilla Os voy a enseñar los otros dos partidos que vamos a tener el día de hoy Porque después tenemos el primer partido de cuartos de final de la Champions contra el Bayern Leverkusen Y acabaremos el episodio de hoy jugando contra el Manchester City en casa en Anfield No sé de dónde jugamos el partido del Leverkusen creo que en su casa si no recuerdo mal Aunque no lo sé seguro Pero el City que como veis pues no está en los puestos de arriba Porque básicamente está el 11 con el Chelsea ahí empatadillo Están los dos un poco en la mierda esta temporada Y bueno veremos qué puede hacer ese City Y veremos qué pasa en esa Champions He reservado a alguno de los jugadores titulares Como veis no juega ni Suárez, ni juega Dybala, ni juega Dele Alli, ni juega Emre Khan, ni juega Origi He puesto a descansar un par de jugadores, tampoco juego en Titi por ejemplo Así que vamos a ir contra el Arsenal con un par de jugadores así un poco no tan titulares Ya sabéis que queremos intentar tener ese título, ese récord del Arsenal Y oye qué mejor forma de ganar ese récord que ganándole al propio Arsenal Así que chicos sin más dilación vamos allá con este partidazo contra el Arsenal Bueno chicos estamos ya aquí en el NVIDIA Stadium Tenemos por delante un auténtico partidazo El equipo de Londres, bueno uno de ellos El Arsenal contra nuestro queridísimo Liverpool Contra nuestros Reds Así que vamos a ver qué tal nos depara este partido Como veis el Arsenal que está quinto Pero con una victoria pues podría incluso llegar a ponerse tercero Así que es un partido bastante importante para ellos Nosotros ya sabéis buscamos ese récord que justamente tiene el Arsenal De no perder ningún partido en toda una liga Un récord dificilísimo Pero que lo podemos conseguir seguramente Y esperemos hacerlo Como veis pues ninguna derrota tenemos como visitante La verdad que somos el mejor visitante Obviamente también el mejor local Y vamos a comenzar ya este partido Un minuto 14 Teníamos la primera ocasión por aquí de Dolberg Tiro lejano con la furda muy potente La verdad que se onda bastante la potencia que tiene Dolberg Y ojo con esta jugada Aunque se acabamos el córner Dolberg que la ha peinado para atrás Y Coman que estaba ahí con la caña para pillar ese balón Y de volea de primeras con la furda La metía Ahora lo vais a ver como Dolberg No se nota mucho ahí Pero hazme caso La peina un poquito Y Coman pues que la consigue meter El defensa que se podría haber adelantado Pero no lo hizo Estamos ya en minuto 25 de partido Dolberg que se la iba a poner para Coman Coman que podría tenerla otra vez Pero finalmente era el defensor El que acababa parando ese tiro Estamos ya en la segunda parte Y el Arsenal que se estaba viniendo muy arriba Ya estaba teniendo alguna que otra ocasión Pero de esta ocasión del Arsenal Rápidamente ya sabéis que a mi me gusta mucho jugar a la contra Lo sabréis si habéis visto mi vídeo De mis tácticas y mis formaciones Ya lo sabéis Pues de esa jugada Pues acaba en esta jugada Y acaba en un gol para nosotros O sea de una jugada del Arsenal Que era buenísima Un robo saca en largo Carius La contra pim pam pum Como el gol de ayer por ejemplo de Messi En esa contra con Sergi Roberto Pues más o menos igual esta ha sido Bueno quitando las distancias Pero ha sido más o menos similar Pues acabamos en el 0 a 2 chicos Pero esto que no iba a acabar Ni mucho menos aquí Golazo de la lana Sobre todo Muy buena jugada Pero falta en la frontal Y Alexis que metía este golazo El chileno Madre mía El golazo de Alexis Sánchez Impresionante en el 85 Para maquillar un poco El resultado Pero hay que decir Que es un auténtico golazo de Alexis Sánchez Increíble Por donde entra ese balón Carius Que no puede hacer absolutamente nada Y pues nada Simplemente hay que ponerse de pie Y aplaudir Porque es un auténtico golazo Chicos Minuto 90 Sacamos este corner Y Dybala Que remataba Se iba fuera Y finalmente acabó el partido 1 a 2 Sufriendo un poquito al final Pero nos llevamos los 3 puntos Y es lo importante Además en un campo muy difícil Conseguimos sacar un buen resultado Los entrenadores que se dan la mano Wenger Que ya sabéis que está en el punto de mira Así que Buen partido por nuestra parte chicos Y 3 puntitos más Bueno chicos Después de este partido Sufrido contra el Arsenal La verdad que fue un partidazo En toda regla Tanto nosotros como el Arsenal La verdad que fue un partido Bastante parecido a Clásico Que tuvimos ayer Que por cierto Fue un auténtico partidazo Además ya sabéis que Bueno Ese gol en el último minuto O sea fue Una auténtica pasada Sobre todo dos días del Barça O sea no sabéis lo que grité Y lo que salté Con ese gol de Messi Que por cierto Golazo Pero hay que decir que El mejor gol del partido Fue el de Rakitic O sea Impresionante el futbolazo Que se saca Rakitic Para meter el El 1-2 creo Y bueno La verdad que O sea es clásico Porque vale bien Pero bueno La verdad que Fue un partido bastante movidito Y ya os digo Nos toca jugar ahora Contra el Bayern Como os había dicho Jugamos en casa El primer partido Así que nos va a tocar sufrir Porque la vuelta Va a ser en casa Del Leverkusen Y si aquí no conseguimos Tener un buen resultado Pues quizás suframos Un poquito en su campo Pero Esperemos que en nuestra casa Podamos achucharles Y meter algún golito Que otro Y sobre todo Importante ya sabéis Jugando en casa Pues que no nos metan ningún gol Así que Aunque nos metan Los menos posibles Y bueno Pues vamos a ir ya Con este partidazo chicos Ya sabéis Primer partido de los cuartos de final Nuestro gran objetivo De este año Como ya sabéis Es ganar la Champions Así que Comienza por este partido Ya comienzan Los partidos chunguitos Aunque nosotros Uno de los equipos más fáciles Yo creo Pero bueno Hemos tenido suerte En ese sentido Aunque ya sabéis Que si ha pasado hasta esta ronda Pues por algo es Así que chicos Vamos allá Sin más dilación Vamos a ganar Al Bayern Leverkusen Bienvenidos al primer partido De la eliminatoria De la Champions Estamos hoy en Anfield Y tenemos que jugar Contra el Bayern Leverkusen Un equipo que Aunque no parezca Así muy potente Si ha llegado hasta aquí Pues obviamente Es por algo Como veis Los otros emparejamientos Chelsea contra Nápoles United Bayern Ojo Y Atlético de Madrid Real Madrid Madre mía Estos se encuentran Hasta en el FIFA ya O sea Que pesados Que son los dos Juegan entre ellos En la Champions De verdad Que si en finales Que si ahora en la semifinal Madre mía Con estos dos La verdad que se quieren bastante Ironía Y bueno Vamos allá Porque hoy es un día De esos grandes Anfield lleno A reventar Un partido de esos Que ya sabéis Que pues va a decir Muchas cosas Y Dele Ali Que comenzó el partido Muy hiperactivo Con muchas ocasiones Y ojo porque De minuto 9 Vemos a tener este centro De Dybala La pelota que va a salir Rechazada Y mirad lo que hace Dele Ali Que pilla el balón Ojo el recorte que le hace No se lo piensa dos veces Chuta y Madre mía Si 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 Acaba de hacer Un raquipitch Vaya golazo Por todas las cuadras De Dele Ali Que no se lo piensa dos veces Y la jugada Bueno Es una pasada El recorte que le hace aquí Al defensa Van Garlinger Es impresionante Pero como chuta Y como entra ese balón Es impresionante No puede hacer absolutamente Nada verle Esta imagen es Espectacular Desde aquí El gol se ve perfecto Y es un auténtico golazo Super bonito De Dele Ali Que lo celebraba además Con mucha clase Píntame como una de tus bellas damas Y bueno Estamos ya en la segunda parte De Dele Ali Que seguía teniendo más ocasiones Como veis Esta que se iba alta De corner Y chicos Minuto 77 Iba a venir una ocasión Bastante buena para nosotros El pase de primeras De Klen Que era buenísimo Para Dybala Dybala que es la primera Para su zurda Y Dybala que metía El 2 a 0 chicos Y esto que se ponía Muy de cara Porque ojo Aún quedaba tiempo El Bayern Si nos metía un gol Nos ponía las cosas chungas Pero eso Ya os adelanto Que no iba a pasar Finalmente 2 a 0 Partidazo para nosotros Y la eliminatoria Encarriladísima Para Alemania Bueno Después de este Gran partido Contra el Evercursen La verdad que Nos lo puso bastante difícil Aunque conseguimos Marcar esos dos goles Todo el partido La verdad que Estuvieron presionando Muy arriba Me costó muchísimo Sacar el balón desde atrás Y sinceramente No fue un partido Nada fácil Ni agradable Pese al resultado Quedamos 2 a 0 Buen resultado yo creo Nos metieron un gol Que es muy importante Así que la eliminatoria Se pone muy de cara Y pues por el otro lado Como habéis visto Bueno no lo habéis visto Pero el Atlético de Madrid Ha empatado a 1 En casa del Atlético de Madrid Contra el Madrid Así que bueno Lo tiene más fácil Vigésemos el Madrid Pero con un 0 a 1 Por ejemplo Pues pasaría El Atlético de Madrid Así que bueno Esperemos a ver que pasa En esa eliminatoria Finalmente chicos Vamos allá Con el último partido Del episodio Y como veis El City Nos toca contra ellos No están ni entre los 7 primeros Como habéis visto antes Estaban los 11 O los 10 por ahí Y bueno pues el Arsenal Que se ha colocado otra vez En puestos ahí De Champions El United que está un puntito El Tottenham Pues que Ojo Que el Tottenham Está a 9 puntos Y tampoco está tanto Y quedan 7 jornadas O sea que Matemáticamente No hemos ganado aún No hay que relajarse Pero chicos Ya sabéis que vamos a poner Ese récord De no perder ningún partido En toda la liga Así que vamos allá Vamos a ver Que hacemos contra el City Además volvemos a jugar En Anfield Volvemos a jugar en casa Así que perfecto todo chicos Así que sin más dilación Vamos allá Con este gran partido Contra el Manchester City Bueno gente Estamos aquí En Anfield otra vez Y vamos a enfrentarnos Al Manchester City Aunque antes de comenzar el partido Os tengo que pedir perdón Porque como veis Pues el partido Se volvió a grabar mal Ya sabéis que esto Me suele pasar alguna Que otra vez Y el partido Pues se ve así Un poco a trompicones A saltos Aquí bueno Os voy a intentar narrar Un poco como pueda Tuvimos primer gol Jugada muy buena Por el Vanda La lana Que lo centraba Y metía Krujic Y aquí Dolberg El más listo De la casa Que conseguía robar Ese balón Le veía el pase A Claudio Bravo Y pues conseguía adelantarse Y meter el 2 a 0 En la segunda parte Os pido otra vez Perdón Ya sabéis Estas cosas Algunas que otra vez Ha pasado ya Y no sé realmente Por qué pasa Pero se crasea La grabación Y pues se ve así Un poco salteado Y estamos ya En minuto 89 El pase Que era buenísimo Del Dolberg Para Branagan Branagan Que se quedaba solo La fallaba Pero el rebote Le caía otra vez encima Y 3 a 0 Que le metíamos Al Manchester City En nuestra casa La verdad que Una paliza bastante importante Pobre City La verdad que No está teniendo Una buena temporada Quedando el 11 de la Premier Pero bueno Teníamos aquí Un poco de suerte Con este gol Creo que conseguía Pararla un poco Con el pie Pero finalmente Ese balón Que entraba Y vamos a acabar El partido Ya por aquí 3 a 0 La verdad que Buen partido Lástima que se haya visto mal Lástima que se haya jodido La grabación Ya sabéis que esto Me pasa algunas veces No sé realmente por qué Supongo que es porque El ordenador pues bueno Pues nada más de sí Y yo que sé Empieza a ir mal No sé realmente Porque pasa Ya lo he dicho muchas veces Siempre he acabado Con el acción Y me va bien Pero no sé Hay veces que Pillas un partido mal Y te va toda la grabación Súper lagueada Asaltos Y bueno Es una lástima que se vea así Pero bueno Al menos por lo menos Habéis podido ver los goles Que hay veces que ni eso Así que 3 a 0 chicos 3 puntitos más Y a seguir sumando Bueno chicas Después de este gran partido Contra City También bastante sufrido Sobre todo porque Ya sabéis Bueno City es un equipo Mucho de presión arriba también Y nos lo puso complicado En algunas fases Pero la verdad que El equipo respetó bastante bien Pudimos ganar el partido finalmente Y bueno También tuvimos un poco De suerte también En algún Que otro gol No quiero decir nada Pero bueno Finalmente nos llevamos el partido Que es lo que importa chicos Sumamos otra victoria más Para nuestro récord A ver si conseguimos Finalmente hacerlo Y chicos En el próximo episodio Comenzaremos Con La vuelta De Esos cuartos de final Contra el Bayern Y también sabremos Cuál será Nuestro próximo rival Si es que Conseguimos ganar Esa eliminatoria Que pinta bastante bien Ya sabéis Ese 2 a 0 Para nosotros Está bastante bien Así que chicos Espero que os haya encantado El episodio de hoy Me podéis dejar cualquier cosa En los comentarios Ya lo sabéis Y espero que os haya encantado Nos vemos En siguientes vídeos Adiós 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 Adiós